...es un método de aprendizaje centrado en el alumno. Para conocer más de este método recibimos a su representante, el representante de América Latina, a Andrés Mastenberg. ¿Está bien dicho? Sí. Bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido, un placer. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por mi oportunidad, pues soy de Brasil. No, 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 por favor. Por favor, nosotros te vamos a pedir disculpas, después vamos a terminar con la lista. Ah, bueno, gracias. Si no nos entendés. Bueno, este método que nace de la necesidad de un padre de que su hijo mejore en la escuela, en el colegio. Pero, hablemos del método. ¿Cómo es el método Kumon? Perfecto. La metodología surgió del papá, del profesor Toro Kumon, que tenía la idea, tenía el deseo de desarrollar un material autoinstructivo para su hijo, para que él mejorase las notas en el colegio, pero también desarrollase las capacidades y preparase para el futuro. Y a partir de ahí, Takechi, que es el hijo del profesor Toro Kumon, fue trabajando, avanzando en el material didáctico, y llamó la atención de los otros papás del colegio, de Takechi. Y ahí el profesor Toro Kumon creó este material, compartió este material para los otros alumnos también, y a partir de ahí, cada vez más gente tuvo interés por este material. Y desde allá, en 1954, hasta hoy, se expandió para todo el mundo con el sueño del profesor Toro Kumon de desarrollar cada vez más las capacidades de los niños. Y cuando decís el material, perdón, Guga, ¿en qué se basa, de qué se trata? Bueno, nosotros tenemos tres asignaturas en Sudamérica, que son matemáticas, lengua materna e inglés. En todas las tres asignaturas, el material es totalmente autoinstructivo. O sea, nosotros tenemos ejemplos, ejercicios guías, pistas, para que los alumnos intenten comprender los contenidos por sí mismos, desarrollando la independencia de los alumnos. Y además de eso, el material es programado totalmente de manera individualizada para los alumnos. O sea, cada alumno tiene una capacidad distinta del otro alumno. Y por eso nosotros respetamos las capacidades de los alumnos y buscamos desarrollar los potenciales de cada alumno. Y con esto, cada alumno va a recibir una programación de acuerdo con estas capacidades. Andrés, esto no sustituye el aprendizaje curricular, ¿no? No, no. Para nada. Es un complemento. Exactamente. Nosotros somos un complemento. Es un curso extracurricular que los alumnos van dos veces por semana en los centros de común, pero también llevan material para hacer de tarea en casa todos los días. Y esto es muy importante porque desarroja el hábito de estudio, que es una cosa que buscamos, que los papás busquen cada vez más. El gusto, la motivación, el hábito del estudio de los alumnos. ¿La metodología es fundamental para esto? Sí, es fundamental. Porque nosotros con esto, con el hábito de estudio, con el ensino individualizado, el estudio en el punto ideal, o sea, un material que no es ni tan difícil ni tan fácil para el alumno, tiene que ser algo motivador para el alumno. Entonces, es programado siempre de acuerdo con la capacidad del alumno para que él se motive. Entonces, con esto, uno de los principales objetivos es desarrollar el autodidactismo en estos alumnos. Hacer con que ellos puedan comprender, aprender cualquier contenido por sí mismos. Y esto es fundamental para, no solamente para las notas en el colegio, pero sino para el futuro del alumno, para el trabajo después. ¿Han tenido que adaptarlo a América Latina? Porque una cosa es, de repente, son diferentes culturas, ¿no? No es lo mismo la japonesa que la de Brasil o la nuestra, por ejemplo. La única adaptación para América Latina es el material de lengua materna, que acá, en Brasil es el portugués, y acá, en los otros países de Sudamérica, es el español. Y en cada país, la lengua materna sigue la lengua de cada país. Pero el contenido de matemáticas... La escritura es la misma. Es la misma, es la misma. Nosotros tenemos materiales que van avanzando gradualmente, tenemos varios niveles, y el material de matemáticas, por ejemplo, empieza desde los contenidos más básicos, como secuencia numérica. El material de lengua materna empieza desde la alfabetización, que muchos papás buscan a común justamente para eso, para, mismo antes de empezar a se alfabetizar en el colegio... ¿O sea, de qué edad estamos hablando que se puede empezar? Desde cualquier edad. Desde el momento que el alumno tenga un momento de concentración, que sea 10, 15 minutos, mismo preescolares, con 2, 3 años, ya puede empezar en común. Y esto va a cualquier edad. Nosotros tenemos muchos adultos estudiando por común, muchos mayores también, porque como es un ensino totalmente individualizado, favorece mucho esto, porque cada uno va a estudiar de acuerdo con su capacidad. No tiene que estar en una clase, en un grupo... No hay como cierta competencia, o después frustraciones por no llegar al mismo, de repente, al mismo ritmo, unos a otros. Exactamente, exactamente. Hoy hablabas de que vos estás viniendo ya hace un tiempo. Sí. ¿No? Acá a Uruguay, a Montevideo. Sí, perfecto. Entonces, nosotros tenemos en Sudamérica, común en los países de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y ahora Uruguay. Y nosotros crecemos que acá en Uruguay, la sociedad, principalmente la población y los papás, creen mucho en la educación. Y eso es muy parecido con nuestro sueño, el sueño de común, de pensar en el futuro de los niños, trabajar las capacidades para que en el futuro ellos puedan contribuir para la comunidad. Entonces, por eso estamos llegando, estamos abriendo nuevos centros acá en Montevideo. La idea es abrir 20 centros en los próximos 5 años. Y el primer centro ya va a estar listo ahora en la segunda semana de mayo. ¿Dónde va a estar? En Positos. En Positos. ¿Y el resto, los 19, donde plantean? Nosotros hicimos algunos estudios de mercado. Nosotros vamos a abrir los 20 centros en Montevideo. Ah, en Montevideo. En Montevideo, pero tenemos algunas zonas que nosotros sabemos que tienen potencial para abrir. Tú que has viajado por diferentes partes del mundo, o sea, estás en el tema de la enseñanza, comparando a nuestro país, ¿cómo nos ves a nosotros? Yo sé, por ejemplo, que acá, Uruguay tiene un índice de alfabetización muy alto, que es 98%, que es el más alto de Sudamérica. Y también hablando con los directores de los colegios, hablando con los papás de acá, yo veo que la gente valora mucho la educación acá. O sea, independiente de cómo está la educación, los papás tienen mucho interés en preparar a sus hijos para el futuro. Y esto está mucho de acuerdo con nuestro objetivo, con el método, con nuestro sueño, que no es solamente de enseñar las asignaturas. También, por otro lado, nosotros hoy planteamos una encuesta en la cual hay mucha deserción de los alumnos, tanto en colegios, tanto en liceos y también en UTUS, ¿no? Y seguramente este método ayuda y mucho. El tema de la motivación, ¿no? De encontrar lo que sea también para cada uno. Perfecto, exactamente. El punto de motivación es una cosa que los orientadores, que son los profesores de los centros de común, valoran mucho la motivación de los alumnos. Nosotros decimos que el alumno tiene que salir de la unidad con ganas de hacer las tareas de casa y volver. No es... Una imposición. Exactamente. Tal cual. El alumno que tiene que tener las ganas y la motivación para estudiar. Eso que buscamos desarrollar en los alumnos. Y eso no solo va a preparar para el colegio, sino para el futuro, para todo, para la vida. Y yo creo incluso que puede ayudar a reducir estas decepciones. En estos 20 centros que van a abrir aquí en Montevideo, ¿quiénes van a ser los educadores? Los educadores, nosotros llamamos de orientadores. Nosotros hacemos un proceso selectivo donde cualquier persona que tenga interés en tener una franquicia, pero no solamente eso, de trabajar con niños, trabajar con educación, que tenga el mismo sueño que nosotros, puede se habilitar para abrir una franquicia. Tal cual. Nosotros tenemos el modelo de franquicia. Y en esta inauguración, ¿quiénes van a estar? ¿Son invitados? Sí, exactamente. El jueves por la noche vamos a hacer un evento en el Hotel Regency Way, donde vamos a tener personas del área de educación, muchos directores, personas de la imprenta también. Y vamos a tener una charla del educador aéreo del cuadro, donde vamos a presentar más sobre el método y hablar un poco de cómo va a ser la planificación para acá. Y quienes nos estén mirando y les interese y quieran saber más, cómo tienen que hacer a través de las redes sociales, se pueden... Sí, perfecto. Nosotros tenemos una página web que es común.com.uy y allá tenemos más informaciones sobre la metodología, sobre la franquicia. Y todos los que tengan interés pueden entrar allá para conocer un poco más. Y también a partir de la segunda semana de mayo ya pueden ir a Positos y conocer el nuevo centro que vamos a abrir acá. ¿En qué calle van a estar? ¿En qué calle? Gabriel Pereira y Chucarro. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, muchísima suerte y ojalá aporte a la educación de nuestro país. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Cualquier duda, por favor, entren a hacer el website, por favor. Buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Y te esperamos dentro de un tiempo para hacer una evaluación. Y seguramente va a ser muy positiva. Seguramente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ellos. Vamos a ver qué nos proponen.